80 y cuantos me dijiste esto? 85 una lupa y leque y los otros lleven leque nada mas son este para cualquier carro no? para cualquier modelo ¿puedes mostrarme? 80 de aquí y este de acá ¿cuánto me dijo? 55 55 para choques miren esos para choques autorradios por acá 380 y así es normal así normal con 1 Hola que tal mi gente como estas? bienvenido a un nuevo video para mi canal en esta oportunidad me encuentro aquí en Comas en las 50 aquí es donde venden autopartes venden parachoques venden tubos de escapes, pinturas, llaves, uniformes faros, parabrisas de todo venden aquí en las 50 así que vamos a ir con cuidado bueno estoy grabando con el celular porque ya que con la cámara va a ser un poco incómodo y no va a ser que se incomode la gente y bueno espero que salga todo bonito para ustedes y nos encontramos aquí en las 50 gente así que si te gusta por favor regálame tu like y suscríbete al canal miren gente por acá venden ya parrillas estos son creo para el techo del carro y todo por acá también venden parachoques miren estos parachoques autorradios por acá por allá venden chapas cremalleras, manijas tubos de escape miren vamos a preguntar un tubo de escape ¿cuánto estará? si quieren hacer el cambio muy buenas ¿cuánto están así el... esta de acá? ¿cuál es? 380 380 380 y así es normal así normal con 1 320 es donde venden es donde venden varias cosas aquí en la calle miren como pueden observar acá hacen servicio ahí nomás en la calle nada más se arreglan la chapa se arreglan el faro como pueden ver aquí se están cambiando los focos de los faros por allá está la tupa y más abajo está la estación naranjal y ahí es donde venden cosas para autos timones, luces, faros asientos, tapizados, polarizados ¿esto cuánto me dijo? 160 160 que llevo por la marca por la calidad 45 miren esta llave de acá miren esta llave de acá 80 de aquí y este de acá 50... ¿esto cuánto me dijo? 55 55 y el otro cuánto me dijo? 140 es el negro 90 90 y tu gata ¿cuál me dijiste? 115 115 si ese es de ahí 115 140 igual son 2 toneladas todos son de 2 toneladas la diferencia por la marca tiene un poquito más gruesa la estructura y ahí por aquí mira como pueden ver venden ropas de construcción por acá miren también botas ya pues desde acá ya empieza no no cuando está así la llave 14 la llave 14 si hay 5 soles no sé si era llave 14 o la llave 16 no me acuerdo así que no puedo comprar por acá arreglan llantas también como pueden ver miren por acá hay algunas llaves ¿cuándo está así la llave 14 en este modelo? o 16 o 16 o 16 o 16 ese será para quitar el asiento del carro? no sé o algo sí pero debes saber ese número ahí sí no? si es 16 anda se ha metido por acá el carro y hay que hacer trame para poder este voltear ¿quién es la parte posterior del carro? donde va el rojo freno sí en led en led ¿cuánto está? en led el parque sale a 10 soles ¿cuál es? es fijo y parpadeo ¿cuál es? es el 7 el 18 y este es de metal este es de metal este es de metal ahí es este es de metal ¿cuánto está esta? ¿cuánto está esta? acá he preguntado varias cosas para auto y entonces hay que saber algunas cosas para comprar tienes que saber entonces te preguntan el código y tantas cosas entonces tienes que saber para poder este comprar la verdad a veces un principiante no sabe entonces no puedes comprar lo que compré por comprar mejor es que vengas con tu repuesto y ya pues acá compras 120 soles este el fuego de tapizado pero que hay timones también cualquiera de ellos cualquiera de esta puedes mostrarme favorcito esta normal lo puedes sacar y poner en la parte de abajo no claro este es en realidad una base para que pueda parar estas son las tres calidades los tres modelos tres modelos queridos claro que la intensidad de luz varía cuál es más de esta o estas dos son fuertes son expansivas y también te botan a larga distancia en cambio esta de acá no te abre igual el precio 75 y 55 y esto para la parte de atrás para que el freno y no para intermitente el amarillo de 12 voltios ya sea potente cuáles tengo dos calidades tengo esta que es la normal que va a flashear o que sea fijo que sea fijo 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 tengo esta que es normal después tengo otra que es más potente después tengo otra que es más potente esta de acá esta es más potente este es el más potente y esta como esta esta? esta esta 5 soles cada uno o sea 10 soles la pareja y esta de acá te vale 20 soles la pareja esta es la intensidad más fuerte esta es la intensidad más fuerte esta es la intensidad más fuerte y esta es una intensidad normal a este flashear pero también hay fijo hay fijo y para adelante para faro esta de acá también es buena con ventilador no? si todos traen ventilador esta es la baja baja esta es la alta la luz es fuerte cuando es de dos caras es mejor porque no las que tienen más caras lo que hace son es distorsionar se ve empañoso ahí pero no te bota a larga distancia esa es la diferencia también tengo de más caras en realidad la más intensa es esta esta es la más intensa que tengo así de porque después también tengo de calidad este tiene una narva pero de narva la intensidad de luz es más baja y esa como esta esa? la narva? esta 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 180 180 este es el más intenso que tengo esta es la baja la alta la luz es más fuerte eso que tiene acá que es? este es un disipador disipador en esta también esa de ahí está 100 soles hay otros que no tienen esto serán bajas? o muy... porque yo... sin eso tengo del precio de 40 soles 40 soles yo tengo sin esto y es bajito es bajito tengo sin eso 40 soles hasta la parejita pero claro la intensidad de luz también es más baja pero claro la intensidad de luz también es más baja viene de 4 caras ah 4 caras y eso cuánto está? 40 soles? 40 soles la baja y la alta si esto dice 150 no? si esto es 140 pero dirijo 140 si no? si no? y el... blanco también no? eso lo pongo ahí nomas en.... ¿Tiene tu mascarita? No, parece que tiene Es un nebulinero En la ciudad le usas el blanco y cuando se les ha roto la nariz Esto es para un Nissan o... si? 30 soles, no? Hay en colores también creo Igual está 25 Si, igual está Y tus focos Tengo de esto de... De una sola no mas H4 Si hay ¿Cuánto está? Hay de... La económica está... 35 Y la mas potente? Si, 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 si 120 Es el par 115 Si Este mas potente no? Más potente El par de 4 Hay otro de 6 creo o no? De 6 no, este es lo que ya no es Si 80 y cuantos me dijiste esto? 85 85 Es que este lleva solo una lupa y el X Y los otros llevan el X nada mas ¿Cuánto me dijo esto? 85 85 cualquiera Y este de acá? 85 ¿Es por lo que dice este que viene? Es por lo que dice el jabón Como es de cualquier carro no? A cualquier modelo ¿No? Es por lo que dice el cabrón Granada Es por lo que dice el cabrón ¿No? Es por lo que dice el cabrón Que no se ve